¡Suscríbete al canal! No me he liado, pero de milagro un poco, ¿eh? No me lo digo. Joder, sí que es larga esta zona. Vale. Pero muy larga. No sé qué hay por aquí. Estoy investigando. Vale, no. Pues para arriba. No queda mucho... Apuntan hacia el cielo. Es bastante obvio, ¿no? Pues hala. No sé dónde me dirijo, pero me da un miedo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Un boss, seguro. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Maldito espejo, tío! ¡Oh! ¡Me absorbe! Sí, me absorbe, sí. ¡Ay, Dios! Vale. Me he metido en el espejo, igual que el otro. ¿Qué pasa con estas estas? Hemos visto unas cuantas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, que lo manejo yo! Vale. Espérate. He visto otro por ahí, ¿no? Sí. Ah, vale. Pensaba que sería un enemigo. Vale, esto está acá. Vale, por aquí. Arriba ya. Cosa más extraña. ¿Me he matado? ¡No estoy! ¡Uy! ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago con la mano en aquí! Tengo que perseguirla yo, ¿o qué? ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¿Qué le haces, ateo? ¿Crees que esto lo estoy haciendo yo? ¡Qué graciosa! ¡Caño, eso es justo lo que te estaba advirtiendo! No intentes echarme a mí la culpa. ¿Todavía no lo entiendes? La montaña me ha dado este cuerpo. Pero yo no soy el único ente retorcido que vive en esta cabecita tuya tan confusa. ¿No te gusta lo que ves? ¡Qué sorpresa! ¡Cállate! Claro, todo esto es de la cabeza de ella dentro. He intentado detenerte. Mira al espejo, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Este templo solo magnifica el poder de la montaña. Tú controlas todo esto, no yo. No te creo. Si tú eres parte de mí, ¿por qué quieres hacerme daño? Pobre madre, la insiempre la víctima. Me dedico a ser tu niñera y encima me odias por ello. Te estás aclarando las ideas y lo sabes. Si tanto te importa protegerme, ¿por qué no me has explicado lo que pasó? ¿Me habrías escuchado? No me dejaste hacerlo. Por favor, ayúdame a salir de aquí. ¿Ahora quieres que te salve? ¿Por qué haces esto? Me está pasando mal, ¿eh? Venga, ponte de mi lado, por favor. Deja de hacerme sentir como un monstruo. ¿De verdad quieres saber por qué no te ayudo? Porque te mereces esto. ¿Tadavía piensas que puedes escalar esta montaña? ¡Calla! No necesito tu ayuda. Lo haré yo sola. ¡La hostia! Esto se mueve así. Vale. Entonces, ahora en diagonal, ¿sera? No. ¿No o sí? No. Ahí va. Vale. No, tengo que hacerlo hacia la misma pared. Vale, vale. Fácil. Vale. Ahí está. Uh, justo, ¿eh? Ah, vale. No había visto el botón, tío. Ok, ok. Vale. Si no estoy en su rango de visión, se pira. No me interesa la esta. Ah, no había visto la salida, tío. Vámonos. Vale. Estoy concentrado en The Juegation, ¿eh? Vámonos. La idea sería primero pillar los de arriba. Bueno, el de arriba. Bueno. Bueno. Vámonos. Uf. Esto ya es largo, ¿eh? Hola. ¿Qué pasa, guapo? No. Déjame. Claro, aquí no podía. Me van enseñando más y más mecánicas. Joder. Vale. Uf. Tengo tensión, ¿eh? No, no, tío. A ver cómo hago esto. No, pensaba que daría este, al muro. Ok. Ahí va. La he liado mucho. ¡Oh! Vale, vale, vale. Interesante. Nunca me acostumbro a que le puedo saltar a los enemigos, tío. No. Oh, le he liado. Porque he hecho el dash antes de saltar. ¿Por qué? Porque el Hellraiser no es muy inteligente. Tampoco estoy descubriendo nada nuevo. Quiero decir, ¡wow! No sé qué ha pasado ahí, pero me sirve. No, no. ¡Oh! ¡Ah, la ha pillado él! ¿What? ¡Ay, Dios! ¡Ah, no he llegado! ¡Oh! ¿Qué le pasa a este dicho? ¿Por qué me ayuda? No entiendo nada. Vale. ¡Hostia! Si todo esto está en mi cabeza, ¿por qué me resulta tan hostil? Estas cosas me están acosando. Soy una intrusa en mi propio mundo. Así funciona en la mente muchas veces. Tengo que estar en un lugar, en algún punto de este lugar, por mi culpa. Si cedo completamente, quizá el templo lo libere. Respira. Todo esto viene de mi interior. Levántate, madre. Piensa en la pluma. Puedes salvar a Teo. A lo mejor por eso ahora no me persiguen. Porque está pensando. O sea, este se está relajando. ¡Eh! Lo que sepa arriba del todo. Vale, pues aquí siguen habiendo bichos feos. Hay bichos feos y no hay luces. O sea que... Tío, no veo un carro. O sea... O una fresa, paso. Ok. No sé por dónde es, ¿eh? O sea, estoy investigando ahora mismo. Esto es para que me dejen los bichos. Aunque no he llegado a verlo. ¡Hay ojos, tío! Tengo una mamá que te he encontrado. Este es un cristal. ¡Madeline! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Ahora qué? Está bien. Sí. Tengo un buen reto atrapado en este cristal. ¿No tienes la sensación de que este lugar te conoce mejor que tú misma? Sí. La vergüenza que tengas que ver esta parte de mí. He intentado detenerte. Espero que ese selfie haya valido la pena. Unos selfies siempre valen la pena. No debería enfadarme. Esto no es culpa tuya. Malerio, estás bien, pero... Estás atrapado por mi culpa. Y ahora este temblor te está mostrando cómo soy de verdad. Soy horrible. Eh, estamos juntos en esto. No te comportes como si esto solo tuviera que ver contigo. ¿A qué te refieres? Tú no me has atrapado en este cristal. Cierto, son monstruos bien de ti, pero el templo también está modelando en torno a mí. Puedo sentirlo. Esos ojos me miran fijamente. Y este cristal procede de mí, lo sé. Podría tener que pedirte lo que necesito tu ayuda. Vale. Cuenta conmigo. Sacaré esa cosa y escaparemos juntos. En cuanto encuentre la manera de llegar hasta ti. Eres mi única esperanza. Confío en ti, en serio. Espero que no te equivoques. Qué penica. Si el templo no me está más grande de quién soy de verdad, significa que me merezco esto, ¿no? Alex. ¿Alex? No seas tan dura contigo. Alex. ¿Quién es Alex? Exacto. Lo siento, quería decir más de leer. Pero sigo opinando lo mismo. Nadie merece esto y menos tú. Alex. Sí, tienes razón. Venga, puedo hacerlo. Vale. Vámonos. Hay que encontrar la forma de llegar a este tío. Esto lo tiene que abrir un bicho. Venga, sube. Vamos, jefe. Por mí. Buena esa. Buenísima. ¿Cómo te torreo? Vale. Oh. No. Oh, no. ¡Fu! ¡Fu! He saltado un poco de milagro, eh. También os lo digo. No sé muy bien lo que estaba haciendo. Tengo una llave. Ahora me falta, como siempre, una puerta donde ponerla. ¿Pero qué es la llave? Va, bordado. ¿A qué hay bicho feo? No, y aquí solo hay eso. Y me da bastante igual. ¡No! Ahí va. No. Ah, me he equivocado. Tengo que aprovechar el impulso. Ahí está. Eh, ¿y ahora? ¡Ahí va! Toma una fresa, ¿en serio? A ver, me he tratado a la posada. He visto que había una fresa ahí al lado. Que no quiero saber nada de la fresa. ¿Qué es lo que pasa? Es aquí. Pues esto no me sirve de nada. Bueno, espérate. ¿Este carril qué? ¡Ah! ¡Ah! Vale, tengo que encontrar otra llave. Supongo que esta era arriba a la izquierda, que hemos visto que había algo. Digo yo. Vale, por aquí. ¡Hostia! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Ah, amigo! ¡Uf! No, no puede ser. Para una fresa. ¡Ahí va! No había visto los pinchos en el suelo. Vale. ¿Cómo he llegado ahí, tío? Hay mucha llave ahí, eh. Mucha llave toda guapa. Eso es una fresa, tío. Es que las fresas me dan tan igual, de verdad. Por aquí ya he venido, ¿no? ¿O no? Hombre, hay luces y encendidas. Tengo que haber venido. Bueno. A ver. Vale. ¿Qué? ¡Ah! Quería agarrarme. De vuelta ahí. Vale. Así. Ahora. Agarras aquí. Vienes aquí. Bien. Todo control ahí, sí. Vale. Ahí va. Vale. Lo primero que hago es morir. Ahí va. Que cuando hay que encadenar varias cosas, me cuesta, eh. No sé si se nota. ¿Qué? ¿What? ¿Y esto? Es que es para allá. Vale. Oh, una llave. ¿Podré conseguir la otra? Tengo que venir con la pelota, eh. Vale. Vale. Ahora sí. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo cruzar hasta allá? ¿Qué? 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 Ok. Complicado todo, tío. Sí, pero aquí necesito otra llave, tío. Y como no se consiga por aquí, por algún lado. ¿Qué? No. ¡Ah! Bien. Un poco justo. Ahí dentro no me quiero meter para nada. Pero vamos, que ya viene él. Que ya se ha encargado. No. ¡Jame! Vale. ¡Oli! ¡Oli! ¡Mak! Vale. ¡No! ¡Ahí va! No había visto que había un salto ahí. ¡Mak! No, pero haz otro dash. Hijo mío. ¡Oli! ¡Mek! Vale. Lo paso mal, ¿eh? También porque no sé muy bien lo que estoy haciendo. Tío, tío. No sé dónde voy, básicamente. Vale. No te acercas a pillarlo. No. ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Casi la lío! O casi lo... Casi sin el casi. ¡No! A ver si me ha matado. Está complicado, ¿eh? Ah, es que puedo saltar por ahí, tío. En fin. Da igual. Ok. ¡Pum! ¡Pum! Ya me lo pilla él. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Estoy aquí! ¡Majo! Pues se me ha quedado una llave por pillar. ¡Pum! Por fin te encuentro. Sabía que lo conseguirías. No ha sido fácil. ¿De verdad que esos monstruos proceden de mi interior? Madre, buena pregunta. Estaré encantado de debatir la relación de los monstruos con tu yo interior. Pero en este momento, mi interior está harto de estar atrapado en este cristal. ¡Oh, claro! No te preocupes, te voy a sacar. ¡Oh! Bueno, no es un mal comienzo, pero... Este cristal es como una expresión de mi energía psíquica negativa, o como se llame. Sí, pero ¿cómo podemos romperlo? Si supiera por qué me he quedado atrapado en esta cosa, quizá podría salir. Pero no sé. Y no creo que pueda llegar al fondo de la cuestión mientras estamos atrapados. En esta pesadilla de dimensión. Bueno, yo tenía que admitirlo, pero quizá tengas que... Teo, ni lo pienses. No te voy a dejar aquí. Claro que nomás te vale no dejarme aquí. Y voy a decir que quizá te voy a llevarme a cuestas. ¡Oh! Sí, eso puedo hacerlo. ¡Oh, me lo tomo por culo! Esto se puede levantar. Ánimo, ya lo tienes. Hostia, no paran de haber nuevas mecánicas. Es para flipar esto. Esa puerta no tenía ninguna oportunidad. ¡Oh, oh! Las cuestiones. Te hacen algo a ti. ¡Uy, va! ¡Ah, rebota! Rebota, rebota y en tu culo explota. ¡Uy, va! Porque soy así, adulto. ¡Fuera! ¡Pesao! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Ay, quería hacerle... La he liado, sí. Quería hacerle el cataplof. Y no. ¿Dónde está? Para abrir la puerta. Aquí. Toma. Tómalo. Pon eso. Vale. ¡Uh! ¡Mete pa' acá! ¡Corre! Vale. Aquí no me puedo salvar. Ahí va. ¡Ahí va! ¡No! Los pinchos, tío. Vale. Vale, vale. Pero este tío también puede pillar eso. Si lo lanzo. Vamos a decirle que puede pillarlo, pero... Un poco de aquella manera, ¿vale? ¡Ah! Vale. ¡Por Dios! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Pensaba que funcionaría. Es jodido esto, ¿eh? ¡Eh! ¡No te caigas! Vale. Si muere él, muero yo. Ok. También saberlo. Ok. ¡Eh! Tira para allá. ¡Oye! La cuestión es que no hay que abrir ninguna puerta, por lo que veo. O sea, la puerta como tal está abierta. La cuestión es llegar. ¡Uy, va! Toma. Vale. Estoy aprendiendo muchas mecánicas que no sabía. Me... ¡No! ¡Era! ¡Eh! Toma. ¡Corre! ¡Madre de Dios! Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando. Recuerda dejar un super like si queréis más. Y nada, hasta eso y hasta otra. ¡Chao! Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!